Vale, voy a intentar resolver el puzzle de la electricidad A ver si se me ocurre algo diferente Tenemos la tienda Y ahí había algo, ¿no? O he sido... No sé si he sido yo el que ha visto algo raro O realmente ha... No, era este punto He visto este punto y digo, ¿será algo? Algo que tenga que examinar, que no he mirado No, no Cosas mías Vale, es por aquí Y luego atravesando el puente y ya hasta el final del camino No, no, no Ah, no, no, no Demasiado rápido por esa curva No, 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 no Vale, no creo que haga falta alentarme antes de ir hacia allí Porque está el... La hoguera estará hecha La hoguera que está aquí a mitad de camino Estará encendida No, 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 no Ah, y tampoco es que esto pueda Muy frío Cada vez aguanta mejor el calor Vale, lo que ya intenté Fue empezar el circuito en positivo Y luego ir hasta el positivo otra vez Y luego seguir por el negativo Pero, ¿y si no es así? ¿Y si cada tramo del circuito es positivo o negativo? A lo mejor es así Vale, recuerdo que ese iba hasta este El azul Luego viene el rojo Hasta aquí No, positivo y después el rojo Negativo aquí Vale, este amarillo Y ahora el verde este que es positivo Bueno, que tiene que ir al único en queda Que es aquí El verde Ahora sí Ese es el problema Vale Ese era el problema Yo pensaba La llave del generador La llave del generador Yo pensaba que todo el circuito Tenía que empezar en positivo Y acabar en negativo Pero no, es cada tramo Cada tramo tiene que empezar en positivo Y luego negativo Y luego negativo Vale Ya tenemos la llave de la moto de nieve Y nada más aquí No sé qué hacía aquí La llave Vale, chale ¿Se puede acceder desde aquí? No, no puedo Ah, sí puedo, sí puedo Mira No tengo que dar toda la vuelta Esto ya lo probé Pero Me deja ¿Y cómo lo pude hacer antes? Cuando tanto puedo No sirve de nada Pero ya tengo la llave de la moto de nieve Vale Un puzzle resuelto Me falta El arambique Crear el caribú Para dárselo al viejo Y que me dé El abrigo Y que me tra No sirve de nada ¡Suscríbete al canal! Vale, me voy a parar otra vez en el alambique A ver Porque me hacía falta whisky blanco Y no lo encuentro por ningún sitio Una Espera, espera Ya que tengo la llave de la moto Para no tener que venir a buscarla Después me la llevo Ah, pero me hacía falta... ¿Qué me hacía falta? Gasolina No sé si la llevaré encima La llave, gasolina y la bujía Pero creo... Claro, este depósito y el depósito de la camioneta es el lupo Da igual donde coloque el objeto Que puedo recogerlo en cualquiera de los dos lugares Así que de aquí me puedo llevar el bidón de gasolina Listo, ya tenemos la moto Vale, está claro Me está diciendo que de aquí ya no tenemos nada que conseguir Simplemente ir a la siguiente casa que era donde estaba el alambique Ah, qué pena No se puede mirar... Si subes en la moto no puedes mirar el mapa mientras estás en la moto Así que no tengo ni idea de si voy por buen camino Bueno, hay que bajar Y ver si me he pasado A ver dónde estoy Estoy aquí... No, estoy cerca No me he pasado No me he pasado Vale, a ver. Se supone que el dibujo de la derecha es el Jerez, que ya lo tengo. El Jerez es este dibujo. Y el de la izquierda... ¿El de la izquierda? Espérate. No es el botellín de cerveza. No es el mismo dibujo. No es una botella de agua, pero... Un momento. Vale, termino de beber. Pero sí es una botella vacía. Espérate, espérate, porque... No será... Sí. O sea, que lo que hace falta es Jerez y una botella vacía. Entonces lo del whisky blanco ese que llevo todo el rato buscando... ¿Qué era? ¿Mentira? ¿O mío qué? El juego me ha engañado. Mira, pues ya está. Ya está. Bueno, a ver. No entiendo por qué es esto. A no ser que lo del whisky blanco es lo que ya estaba dentro. ¿Puede ser eso? Que el whisky blanco ya estuviera dentro. Por eso es que ni siquiera ha encendido nada. Lo lógico es que si hubiera destilado algo... Lo hubiera encendido esto. Pero no ha encendido nada, así que... Ya entiendo. El whisky blanco ya estaba dentro... Dentro de este sitio. Ya estaba destilado. Lo que tenía que hacer es usar una botella vacía más el Jerez. Mezclar el whisky blanco que había dentro. Y crear el caribú. Pues será eso lo que no entendí del juego. Y yo buscándolo por todas partes. Y estaba ahí. Ahora. Vale. Ahora vamos a la casa del viejo. Creo que es aquí. Ahora vamos a la casa del viejo. Para venir de bien. O esti? Ah, cuando se buscamos, se buscamos. Porque me gusta mucho, Aster. Voy a decir algo. Te lo hace bien de tomar mi piel. Porque ahí abajo vas encontrar el verdadero frío. Un frío que se acercó como nunca conocí en tu vida. Jejejejejeje. Ya lo llevo puesto. Bien. Ahora me afectará mucho menos el frío. Sobre todo teniendo una moto. Que si va dentro del coche, vale. Vale. Este tío seguirá hablando. Porque antes no me dejó leer esto. Vale. Ya. Parece que no habla. No sé si leí esto antes. La leyenda del huéndico. Sí. Esto ya lo leí. Pero la página 2 creo que no. Bueno. Vamos a leerlo entero otra vez para recordarlo. Cuentos y leyendas. Esto es la leyenda del huéndigo. Hubo un tiempo en el que el odio impulsaba la guerra. Nuestros cazadores podían diezmar a los grandes lobos que nos arrebataban nuestros hijos. Nuestros guerreros podían rebanar el cuello de los cobardes que les robaban sus suministros. El ruido ensordecedor de la roca y de los huesos al romperse bastaba para saciar el odio y los ríos de sangre servían para expresar nuestros remordimientos y disculpas. De esta forma se mantenía el equilibrio. Luego vinieron los blancos. La leyenda del huéndigo data de una época anterior a la memoria de cualquier hombre que solo los árboles más altos pueden recordar. Una época de mucho frío y grandes aspiraciones cuando los barcos llegaban y escupían hombres, baras de cañón, plagas y apatía. El equilibrio se había roto para siempre y los muertos se apilaban en nuestras tierras ancestrales. Demasiados cuerpos cubiertos de musgo, demasiada sangre derramada sobre nuestras rocas. Nuestro odio destructor ya no bastaba. Un día, un joven guerrero, que lo había perdido todo, sobrinos, hermanos, padres y cualquier atisbo de esperanza, cayó de rodillas en medio de un pequeño claro cubierto con la sangre de su prometida que había muerto al cruzarse en el camino de algún blanco. Ya no podía más e invocó al gran espíritu. Lo invocó para que le ayudara con unas palabras que le salieron del alma. Con unas palabras que podían haber formado un río inmenso de sangre y vísceras y un temible, terrible, bramido de dolor. Le suplicó que le diera una fuerza que ningún otro humano hubiera tenido y se convirtió en el huéndigo. Los blancos fueron diezmados bajo las garras geluras del huéndigo. La gran marea de sangre sacó incluso a varios barcos del mar. Pero el huéndigo aún no había concluido su venganza, ya que mientras el corazón de alguno de los asesinos de su prometida siguiera latiendo en el territorio, Kree, él, continuaría su labor. Los ancianos dicen que fue la fuerza de los antepasados que había regresado a la naturaleza, la que convirtió en monstruo a aquel joven guerrero. En ese claro donde los antepasados yacían desde hacía siglos, un claro cubierto de sangre derramada injustamente en una época en la que se enterraban demasiados cuerpos, estos escucharon los llantos del joven guerrero. Sólo en una época en extraordinaria como aquella podía haber nacido el huéndigo. Una vez que sació su sed de venganza, el guerrero convertido en huéndigo pudo descansar para siempre. Derretir su corazón congelado y desaparecer. Como la nieve lo hace al llegar la primavera. La tormenta que había azotado las tierras también, Kree también amainó. Había mucho que celebrar. El equilibrio se había restablecido, pero los blancos regresaron también. El odio blanco nunca se contenta con convertir en polvo la tierra y los huesos. Llegaron por centenares, armados con pistolas y antorchas, quemaron todas las aldeas, violaron a todas las mujeres, aplastaron las cabezas de los recién nacidos y torturaron a cualquier hombre que se les pusiera por delante. Nunca antes el pueblo Kree había experimentado tal desequilibrio y desde entonces se dice que uno debería conformarse con los ríos de sangre que vienen de la mano del odio a pesar de la injusticia que le hayan causado porque el odio extraordinario tiene un precio. Nunca más se invocó al huéndigo, pero en el corazón del pueblo Kree permanece el temor de que un día un joven guerrero vuelva a resurgir con un odio excepcional. Porque saben que la monaleja de esta leyenda es que aunque el huéndigo se imponga, la victoria tendrá sus consecuencias. Los blancos regresarían, los blancos gobernarían, nadie sobreviviría. ¿Será eso? Bueno, son dos cosas aquí. Lo que están haciendo lo del hielo ese azul y lo que está congelando a la gente puede ser el huéndigo o los extraterrestres. Eso es lo que dice la gente. Ahora, lo que sea de verdad, a saber, a lo mejor es algún arma de los militares o algo así. Vale, yo creo que ya... Vale, aquí yo creo que ya está todo. Pues ahora sí que lo único que me queda hacer por aquí es la cueva de hielo. Bueno, las dos cuevas que están totalmente... Bueno, esta que está aquí hace falta dindamita. Porque está totalmente tapeada. Y esta que está aquí... También. No me acuerdo lo que me decía. Si estaba tapeada o necesitaba. ¿Qué necesitaba? Así que en cuanto encuentre dinamita tendré que volver a esta parte. No sé si me estoy pasando. Es aquí. Es que la moto de nieve es mucho más manejable que el coche. A ver, ¿qué me pedía aquí? La cueva de hielo. Sé que la otra está destrozada. O sea, la entrada está llena de piedra. Y esta... Ah, es verdad. Me pedía que llevara abrigo. Pues ya está. Entonces puedo entrar. Ya puedo entrar. Y ven hacia adentro las... las pisadas. Dinamita. No veo nada. Dice golpear con el martillo pero no veo nada. Ahí le estoy dando. No tengo ni idea. No veo nada. No se rompe. ¿Por qué me dice golpear con el martillo si luego no se rompe? No se rompe. No se rompe. Bueno, entiendo. Encendedor, cerillas... Cuidado. Construir el puente. Construir el puente. Otro congelador. Otro congelador. Y otra visión. Lying on the ground. So afraid. The pot thickened like water into ice. Lo estaba atacando. Lo estaba atacando el lobo que hemos visto antes Vale, tengo que subir por aquí después La dinamita, aquí es donde está la dinamita Le ha levantado esto, ¿para qué? No, 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 no Aquí no hay nada, pues tiene que haber algo en el otro lado Porque la visión no se ha terminado todavía Tiene que haber algo que haya que mirar Ah, mira Era esto En una visión, hasta ahora Hasta ahora, en una visión, no había recogido ningún objeto Es raro que podía recoger el diario Diario de Rillén Página 1 El viejo Roser me ha dicho que los admiradores de la mina Nos habían engañado Y que las minas de antes de la guerra no se habían derrumbado ni eran inaccesibles Pues bien, como de costumbre El viejo tenía razón Esos malditos anglófonos nos siguen mintiendo cada día Ya que nos ven como esclavos para ellos Aguadores, negros con piel blanca, tal y como dijo Baliéres Veremos quiénes son los esclavos para finales del año Voy a erigir el centro de mi gobierno en estas minas La resistencia, ojo Peces gordos Voy a poner bayonetas en nuestros cañones 14 de agosto de 1970 Los anglófonos nos dijeron que la región está llena de recursos El recurso del que se están olvidando son nuestros ancianos Hay mucha gente mayor en esta zona Y ellos también tienen muchos recursos El viejo Roser A cambio de un cargamento diario de botellas de Caribú Cómo no Cómo no Nos puso en contacto con lo mejor que nos puede ofrecer este país Veteranos, cazadores Lo mejorcito de la tierra Que te quede claro Esta gente tiene escopetas escondidas por todo el país Han aceptado prestarme algunas Y hacerme preguntas Aún así, les dije que estamos detrás de los peces gordos También les dije que nuestro objetivo es asegurarnos De que no queda ni uno solo de estos malditos De aquí al río Otahuays Hay Una, dos, tres, cuatro, cinco vocales juntas Página 2 1 de septiembre de 1970 Es mejor incluso de lo que esperaba Las escopetas no son antigüallas de la gran guerra También hay armas modernas Semiautomáticas y dinamitas robadas de antiguas minas tras su cierre Todo lo que necesito ahora es una milicia que tome las armas Y largue a los anglófonos de estas tierras Me pregunto a quién apoyarán los salvajes Confío en que nos ayuden a nosotros, no a ellos Recuperar su tierra es una especie de principio para ellos 4 de septiembre de 1970 Maldita sea, Jill realmente no tiene cojones Me di cuenta de ellos antes de hacerle partícipe de mi proyecto Pero resulta hasta ofensivo que sea tan pusilánime Me dijo con su débil voz Que tenía algo con lo que chantajear al gran Hamilton Pero al final no sé si se atrevió o no de chantajearlo Vimos que había escondido Las pruebas las tenemos ahora nosotros No sé si al final lo chantajeó o no ¿Para qué vamos a chantajearlo si podemos por ahí la cabeza? Me habría ido mejor si hubiera hablado con su mujer, Giselle Ella sí tiene lo que hay que tener Y no sentiría apuro por empuñar un arma Además, todo el mundo sabe que es la que lleva los pantalones en casa Página 3 18 de septiembre de 1970 Lamoth nos ha abandonado también, maldito cobarde Por otro lado, los Lamoth no son gente lo suficientemente seria Les faltan un par de tornillos No puedes comenzar una revolución con chiflados Vale, espérate Espérate porque Si puedo aquí encender esto No, esto no era Esto lo miro ahora porque apuntó algo hace un momento Vale, íbamos por la página 3 Bien, 24 de septiembre de 1970 Pierre, sé que tú sabrás, habrás estado a mi lado Habrías estado a mi lado Habrías sido un buen teniente para mi ejército Descansa en paz Devorado por lobos No la mejor forma de estirar la pata Hay gente del pueblo que dice que tú mismo te lo buscaste Por cazar furtivamente esos lobos Y que al final Tan solo hicieron justicia a su manera Le dedicaré un monumento en mi nuevo Quebec 28 de septiembre de 1970 Me va a tocar liberar La región de Manastán a mi solito O Manastán No, Manastán será A Alexandre Blaise no le gustó un pelo Que le atormentara el ojeando a su hermano Ese tipo ha cambiado desde que encontraron a Pierre Tienen el ánimo por los suelos Ha tratado de hablar con él de ello He tratado de hablar con él de ello Pero ese pedazo de zopenco Tan solo ha golpeado el espejo Y ha hecho sangrar su mano Libraré mi país Sin esa banda del débil Ya me lo agradecerán 2 de octubre de 1970 Lo que ocurrió anoche fue horrible Nunca había visto morir a alguien de esa forma Junto delante de mis narices Me dan arcadas Tanta sangre Me pregunto si la revolución es algo Para mí después de todo Y aquí acaba el diario Había En el cuaderno había apuntado algo Aquí me falta algo por descubrir Del frío Oh, hay un montón de cosas No le he hecho una foto Ahora voy también allí Y le voy a hacer una foto Bloom estaba planeando sin duda algo grande Pero la dinamita y las armas de fuego Saltaron por los aires en el vacío Helado de Manastán No existen las revoluciones pequeñas Supongo Esto ya lo había visto Y esto también Vale, aquí hay dinamita Parece haber hecho algunos cambios Alicates Más materiales Mover tablón A ver por qué Nada para poder subir Todo el rollo Es para poder subir No entiendo esto ¿A qué ton Dormir en casa Si puedes dormir en una cueva? No entiendo eso Ah, venga ya Un rifle Primer rifle Con cartuchos Voy a hacer una foto Antes de irme Le voy a hacer una foto Al que está congelado A ver si Ah, ¿y esto? Ya veo O sea, he llegado aquí En la visión Antes no podía llegar aquí Y a través de la visión He podido llegar hasta aquí No sé cómo Y por eso Ha bajado este tablón Para poder subir y bajar Carl suddenly felt observed He was worried About a presence around Mierda No sé Ahí está, en los guardas. Lo ha añadido aquí. El hielo ha reducido a este hombre tan corpulento, no perdona a nadie. Y yo creo que ya está, ¿no? Todo lo que hay que hacer aquí ya está hecho. Ahora que tengo la dinamita, voy a ir a la otra cueva y abrirla. Un poquito de calor antes de irme. Y un poquito de cordura también, porque está medio loco ya. Un poquito de calor antes de irme. Mira, voy a ver otra vez lo de... Es que me tiene loco esto de golpear con el martillo. Ya no aparece. No se rompe. No se rompe. No sé por qué ha aparecido eso antes, pero no parece tener efecto. Pues nada, voy a ir por aquí a ver si hay algo diferente. No me digas que... Dinamitar. ¿Esta era la entrada? Sí. Pues nada. Corre, 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 corre. Un beat' Aquí hay. Y ahora Y ahora como salgo de aquí Por el otro lado Que estaba Derrumbado Por ahí no Por ahí no cabe Necesito que al menos Me sobre un cartucho de dinamita Por ahí nada Tampoco Tampoco Vale, a ver Por aquí Se puede poner dinamita aquí Sí A ver si esta Si esta vez funciona Porque si no Tiene que funcionar Porque solo tengo Tenía Tres cartuchos Y me tiene que sobrar uno Así que solo me queda Un cartucho Mover la escalera Y esto ¿A dónde me lleva? Vale, estoy cerca Estoy muy cerca De De la moto No, voy al lado contrario No puedo seguir Así que Por ahí no puedo ir Tres cartucho Tres cartucho Vale Vale, estoy en la carretera Y esta es la entrada A la mina No puede ser No La entrada a la mina Está por aquí Aquí Quiero recuperar la moto Supongo que ahora Estará tapeado todo Con el hielo Ahí está Y me sigue quedando Aquí está Un solo cartucho De dinamita Ahora A la otra cueva Un solo cartucho ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Lo que está aquí es la tienda Y no me acuerdo si la cueva estaba cerca de la tienda No Cerca de la casa de la Chance ¿Dónde está? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué va tan lento ahora? A ver, creo que me he pasado Porque estaba cerca No, no, es por aquí ¡Gracias! ¡Gracias! No sé si me estoy metiendo donde no debo A ver No estoy lejos Aquí Vale A correr Espero que a la moto no le haga nada La he puesto demasiado cerca Ay, no puedo llevarme nada Voy a vaciar algunas cosas dentro de la moto Vale Vale Los cigarrillos Los guardo La cinta adhesiva también El rifle también Los dos troncos Materiales Los alicates Todos los cartuchos también Los voy a dejar ahí El martillo Y la hacha me lo quedo Y ya está El imán también El imán también lo dejo Nada más O sea Todo esto era para recoger Estas pocas cosas No se puede ir más allá Pues se acabó Pues no tengo nada más que hacer En la parte sur del puente No se me ocurre nada Pues a la parte norte No se me ocurre nada ¡긴 nada! Tengla 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 Desde el piso Tengla Tengla Desde el piso dua Es aquello. Más hielo raro de este, ¿no? Sí. ¿Alguien congelado? Pero este me da a mí que ya lo había visto. Yo creo que este ya lo había visto, ¿no? Ningún lobo podría hacer algo así. Voy a hacerle una foto por si acaso, pero me suena que este ya lo tengo. No está añadiendo nada al diario, así que ya lo había hecho. Y estamos en la tienda. Ahora, el camino de la derecha con el puente. Y ahora me faltaba... Por aquí. La primera cabaña ya la miré. Pero la segunda no. Ya que estoy aquí, me voy a llevar algunos troncos. Y esta cabaña ya la había mirado. Falta la choza que está ahí. Y bueno, no sé si esa choza llegué a mirarla. Y la segunda cabaña. ¡Vamos allá! ¡Adiós! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Voy a ir en la moto que parece que está lejos Bien, primero encender el fuego, lo de siempre Si se puede, claro No, parece que aquí no ¿Qué tenemos? Encendedores Materiales Otro farol Cerillas Otro imán Una llave Una llave de la cabaña en el bosque Paropol y Jean-Pierre No os olvidéis de devolver la llave de la cabaña si tenéis que usarla Vuestro supervisor Postdata El próximo autobús hacia Chibougamau saldrá el 12 de octubre El siguiente será dos semanas después Tenemos una cabaña del bosque Más fotos Un martillo A esto Solo quiero la... Ah, ya está Sería un engorro transportarlo Vale Pues al menos por ahora no le interesa la sierra eléctrica Y algo más Bengalas Que por cierto, no sé para qué se usan Quizá para ahuyentar los lobos en vez de matarlos Puede ser Y ya está Cabaña ¿Será esta la cabaña? ¿La llave que acabo de encontrar? ¿Será de esta cabaña que está aquí? No recuerdo Si esa cabaña aparecía antes en el mapa o no Quizá haya aparecido ahora Parece que haya nada Buenas, Bottas ¡Vamos! Kiitos Perdón ¿Estásle pregré Rápido B La T Y esto es, ah, mira, otra de los virotes. El segundo virote. Y esto sí se añade ahora, ahí está, se añade al cuaderno. Y es la caza. Clavada en un remolque, o sea, esta... Esta foto... Es la que acabo de hacer. Si van en orden, me he saltado una. No puedo cogerla. No se acerca. Ahora, saltando por encima. Arne. Cerveza. No se acerca. window to brighten things up. The inside of the cabin was almost pitch black. Beware of close encounters of knee and furniture. A ver, vamos a apagar esto. Ahora. Un botiquín. Por asomo se acaba la comida. Este cepillo de vidente sigue húmedo. Como siempre no hay nada dentro. Una maleta con ropa limpia. Carl had the feeling no one was coming back any time soon. Solitaire. A card game only hermits can truly enjoy. Carl felt depressed at the thought of playing this. Pinta de ciba. Y por aquí nada más. A ver, el que estaba aquí podría estar cerca. Las letras. Las letras. Las letras. Las letras. Vamos a ver. Las letras. El que iba. ¡Ay, ay! Un lobo otra vez y más hielo mágico de este. Vamos a usar el hacha a ver si me ataca. Dos lobos y sí, me van a atacar. ¡Va hacia allá! Vale, voy a seguir las huellas del lobo. ¡Vamos! 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 Tenía que haber traído la moto. La moto es mucho más versátil que la camineta. Puede entrar por todos estos sitios. No me imaginaba que este sitio sería tan grande. Vale, no hay ningún tronco por aquí cerca. Más materiales fueron necesarios para agarrar las flores. Ya, es que los lobos siguen por ahí. O no. Sí, siguen por aquí. Me estoy alejando demasiado. ¿Por dónde voy? Ah, estoy llegando a la tienda. Vale, por esta parte no había ido. Pues voy a calentarme un poco, recoger algo de leña. Volveré por el mismo sitio que he venido. ¡Vamos! 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 ¿Dónde estaba el campamento? Lo he perdido. Por aquí. Aquí está el campamento. Voy a encenderlo, aunque no sirva de nada. ¿Y esto? ¿Dónde está el campamento? ¿Dónde está el campamento? Levantar roca. Otro talismán. Allí a lo lejos veo un fuego. ¿Dónde está el campamento? ¿Dónde está el campamento? Y aquí está la cabaña y tiene que estar aquí la moto. Eso espero. No sé si me he dejado algo por hacer, pero... Vale, la choza y la cabaña A y B ya están. Blaze ya ha ido. Así que lo único que me queda es ir por aquí arriba. Seguir por ese camino. Ir a estos dos lugares. A la cabaña esta que creo que acaba de aparecer. Y creo que la llave que acabo de recoger es de esa cabaña. Y seguir por aquí. Hasta la casa de Hamilton. No sé si aquí habrá más casas. Toda esta zona. 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 Toda esta zona zona. ¡Suscríbete al canal! Esa es la casa de Blaze Y ahora el primer camino que vea en la derecha Debería ser El que tengo que tomar Accidente, este es el camino que tengo que ir Pero aquí ha habido un accidente Alguien ha vuelto a atacar con una de estas flechas Estaba becoming increasingly convinced That this was not normal hunting The game that was being tracked was fearsome So much so that the hunter didn't dare approach it What could it be? Ah, bueno Mira, yo pensaba que esta me la había saltado Pero no Parece que voy bien No lejos de un desprendimiento de tierras Otra bota Ya habíamos visto una bota sola Esta será la otra bota Una bota sin su pareja Vacío El motor sigue encendido There was only void where the road should be Carl hated dead ends He fell trapped It was as if the road had drowned in the lake He would have to find help by another road Vale, ¿qué puede haber pasado aquí? Para que toda una carretera entera Haya desaparecido Literalmente Un desprendimiento de tierras enorme Tiene que ser No puedo bajar No, no se puede bajar Así que el único camino Es este Manual del guarda forestal El dueño de este manual parece ser Wilfred Roy Este era ¿Quién era Wilfred? Obviamente el guarda forestal Pero Mientras huían Los Roy Se desviaron Para ver a la familia Bless Desde allí Wilfred y Alexander Fueron a buscar a Gilles La chance La amenaza Que se cernía sobre él Debía ser tremenda Para tomarse tantas molestias Fuera lo que fuera Lo que les asustó Su huida Se complicó Parece que atravesaron El bosque Deja Pues vamos a seguirlo A ver si los encontramos Pared de hielo Otra visión Otra visión Otra visión Otra visión Otra visión desapareció en el bosque. Carl había visto lo que sucedió con él. El tercer phantom se deslizó. Carl se nota que cuando los vecinos se quedaron en realidad, él se sentía una sensación de deslizamiento exudiendo de ellos en una manera casi íntima. El último phantom, perdido en solitud hasta ahora, se juntó a los otros en la bosque. Tres, al final, disfrutaron un eterno, bien deslizamiento. Carl estaba solo empezando a entender el horror que ha atrapado su ciudad. Él entendió que los muertos estaban estrenando y que no podía ayudarlos por sí mismo. La calle era clara para él. Él necesitaba ir más adelante y rápido para encontrar ayuda. Aquí los muros de hielo desaparecen, aparecen y desaparecen, porque sí. Y aquí los árboles los han arrancado de cuajo. Pared de hielo. Desprendimiento de tierra. Está muy bien. Van... Va escribiendo todo... Todo lo que va viendo. Y es súper útil después saber dónde está. Luego ahí hay una llave que no sé lo que significa. Que el camino está bloqueado, quizás, pero ya no. Vale. Si me meto por aquí llegaré a algún sitio. O estaré volviendo... Estaré volviendo a los territorios... los terrenos forestales otra vez. No, yo creo que todo esto ya lo he mirado. Esta es una manera de atravesarlo todo sin ir por la carretera principal. No. 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 ¿Y la caballa que estaba antes? ¿Dónde está? Ah, está más arriba. Otro diario. Diario misterioso B. Página 1. La bestia se ha burlado de mí. Sabe que conozco todas sus debilidades. Conoce mi fuerza. El depredador se ha convertido en presa. Mediante una fuerza desconocida fue capaz de crear una pared de hielo entre el norte y el sur. La bestia no quiere que la moleste. He encontrado una forma. Es mi destino detenerla. Progresa muy rápido. No se detiene ni un momento. ¿De qué se alimenta la bestia? ¿Odio? ¿Frío? ¿Miedo? Los ancianos hablaban del guéndigo. Decían que nunca regresaría. Según ellos, ningún guerrero quería invocarlo. Los ancianos se equivocaban. El guéndigo procede del gran espíritu. Está lleno de odio. Tiene una gran sed de venganza. La bestia a la que estoy persiguiendo parece cegada por el odio. ¡Qué frustración! Mi flecha no la ha acertado. Gritó. El cazador este es el que está lanzando las flechas especiales. Esas que vemos por ahí. Me pareció escuchar su voz tras los bramidos de la bestia. La voz del guerrero. ¿Era realmente la bestia la que oía de mí o el hombre que estaba prisionero en ella? Está persiguiendo a dos blancos desafortunados. Ya están condenados. Los ha olido. Se mueve lentamente, metódicamente. No llegaré hasta ellos a tiempo. Vale, el que está escribiendo esto parece un nativo, un cri seguramente. Página 2. Quizás nunca logre saciar su sed de venganza. Quizás la bestia no logre llegar hasta su verdadera víctima. ¿Qué pasa si pone rumbo al sur? Y si empieza a aterrorizar a las ciudades de los blancos, se volverían contra nosotros con sus aviones y bombas. Viezmarían a nuestra gente. Los blancos solo piensan que solo ellos tienen permiso para atacar. Hay que detener a la bestia. Mira, aquí está otra flecha. No me dice que saque la cámara, pero lo voy a hacer de todas formas. Ahí está. Lo habrá añadido aquí. Ah, espera, apareció algo. En un árbol cerca de un misterioso acampamento. Me quedan dos, dos, dos flechas para encontrar. Y ahora acaba de aparecer esto. Comprobar cabaña de Hamilton. El norte profundo. Tengo que encontrar otra forma. Tengo que dirigirme al norte. Mi investigación no estará completa hasta que no he hecho un vistazo a la cabaña de Hamilton. Pero la carretera se ha derrumbado. Y no me imagino caminando todos esos kilómetros. Ah, aquí aparece. Necesito un buen abrigo. Esencial. Pistola y munición nunca es lo suficientemente precavido. Está hecho también. Un medio de transporte adecuado. Y tal. La... La moto. También he hecho. Averiguar cómo deshacerme de la gran pared de hielo que ha salido de la nada. Secundario. Pues también está hecho. He conocido a un anciano. Algo chiflado. Oye, ¿y todo esto por qué no apareció antes? Tenía que haber aparecido antes. He conocido a un anciano. Algo chiflado. A cambio de caribú, una bebida un tanto desagradable me dará un abrigo. Una oferta increíble. He encontrado el armazón de una moto de nieve. Con el manual y un par de piezas que faltan. Creo que podría usarla para atravesar el bosque. Vale, debe de haber un surtido en el... No, esto ya lo hemos hecho. Todas las piezas de la moto, la llave, el... La bujía y la gasolina. Armado, vestido y motorizado. El bosque me espera. No tengo ni idea de lo que encontraré allí, pero lo estoy deseando. ¿Veis? Lo único que me queda es seguir, ¿no? Por ahí. Carl had found what he was looking for. He needed to get back on the road. Tengo que volver a la carretera. Observatorio. Linterna de manos libres. Mira, esto me viene muy bien. Esto viene muy bien. Muchas porquerías. La cerveza también. Es que no lo estoy usando en nada de esto. No sé para qué sirve. Bengalas. El imán lo voy a dejar. El farol también. La botella vacía. También. La pistola. Me la voy a quedar por si acaso. Vale. Y voy a guardar unos pocos troncos aquí. Y me voy a quedar con uno. Porque nunca se sabe. El primero fue. Leer carta, a ver. Carta para Pierre. Solo quiero recordarte que hay normas. Normas que se supone que hay que seguir. Te gusten o no. He oído que has estado cruzando mucho furtivamente estos días. Que ya ni te molestas en disimular. Cazando. Ha estado cazando mucho furtivamente. Qué diantres. Ni siquiera puedo fingir que no te veo últimamente. Si sigo haciendo oídos sordos. ¿Qué dirá la gente? Has ido demasiado lejos esta vez. Me va a tocar multarte. Este es Wilfred del... El guardabosque. Así que Pierre es el que vive en esta cabaña. There should be a rifle hanging there. Its owner may not be very far. Two blankets. There were doubtless two people here, Karl reckoned. The jacket was still soaking wet. The poor man had, surely unwillingly, had a taste of the pond's water not too long ago. According to the pay stub, that poor man was Alexandre Blais. The door was unlocked. Karl felt kind of disappointed that he wouldn't have to solve the mystery of that padlock. Vale, botequines, bengalas, encendedor. Y a ver, desde aquí, tiene que haber, como siempre... ¿Qué es esto? Alguien ha disparado un par de balas por aquí. Vale, a ver dónde va la huella. Por allí. Que parece que es el único sitio donde puedo ir. Y por qué toda esta zona está cerrada. Pues nada, sigamos. ¡Vamos! Y ya está. Y eso no lo he visto. A ver, a ver, a ver. Vale, esto no me había pasado nunca. ¿Con los analgésicos puedo arreglar eso? Es que no he usado ninguno todavía. ¿Dónde están? No van a estar aquí. No sé, tiene que estar aquí. No quedan. O los tengo encima. Los llevo encima. Los llevo en consumible analgésico. A ver lo que es. Ah, sí. Sube la vida. Y también sube la cordura. Ni siquiera estoy mirando por dónde voy. Está cerca la cabaña. Antes ha dicho algo de que en la cabaña anterior, en la torre, había ropa empapada. Que alguien se había caído al agua o se había llenado de agua de alguna manera. Puede que haya alguien cerca de ese río que está delante. Aquí está el río. Oh, no. Otro lobo. A ver, voy a ir a por él. Lo maldito es que una vez que desaparecen, ya no vuelven a aparecer, porque el truco sería muy fácil. Que aparezca, salir corriendo. Y ya está. No vuelve a aparecer otra vez. Vale. Vamos a ir a la cabaña, porque si no... Ahí estás. Vamos a ir a la cabaña. Vamos a ir a la cabaña, porque no sé lo que le está pasando ahora. La cordura está bajando muy rápido. Antes no era así. Otro. ¿Se lo puedo atropellar? No, no puedo. Reparar. Necesito. Yo tengo. Tengo materiales. Retirar materiales. ¿Dónde están? Aquí. Y depositaré que las bengalas, que no las quiero. El farol tampoco. Y le pasan los árboles. O si acaso, sirva para algo. No, no sirve de nada. Creo que eso es por el frío. Sí, 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 sí. A ver, ¿dónde estamos? La cabaña. La cabaña está aquí. No te mueras. Y ya llegamos. Ahí hay otra flecha. La estoy viendo, pero... ¿Tiene una puerta? ¿Cómo que no tiene una puerta esto? Aquí. Me he dado toda la vuelta. Sí que era la llave. Uf. ¿Por qué poco? Vale, a ver, ¿qué vemos por aquí? Cartuchos. Otra bengala. Y nada más. Bueno, ya he visto antes. Aquí está. ¿Qué es ese ruido? Voy a sacar una foto. Y no tenía ninguna. No, ya no. Y ya no. Claro. Y ya no. Pues no había mucho en la cabaña Lo único que me queda es seguir Nada, ni una sola huella Vale, tenemos unos postes con color Con color azul Quizás sean los diferentes caminos Están marcados con diferentes colores Porque aquí hay uno rojo Un sendero ¿Cómo no? ¿Cómo no? Creo que voy a seguir tomándome la luz Analgésico Porque es que baja demasiado rápido Vale, ahí está bien Voy a seguir Vale, voy por buen camino Hoy he dado la vuelta Aquí se divide en dos No sé qué camino elegir Otro lobo Voy a pasar de él ¿Y esto qué es? A ver, primero, ¿dónde estoy? Por ahí no puedo seguir O tendré que elegir el otro camino Puede ser Demasiados lobos Ya me falta tronco Algún tronco Que parece que aquí no hay Carrillo Cerillas Y un botiquín Pues voy a coger un tronco de aquí ¿Dónde está? Aquí Ah, tengo 20 troncos Así que Suficiente Es lo rápido que cae la cordura Pues ahí no puedo seguir Tengo que ir por el otro camino Así que tendría que ir por el camino El camino de la izquierda Sí, el siguiente camino a la izquierda Sí, el siguiente camino a la izquierda ¿Aquí? Sí. Y estos son... Son dos de las familias que se había... O no. No sé si son dos de los que tuvieron el accidente. La palanca esta no se puede coger, pero aquí le voy a hacer una foto. No, no se añade. Vale, tengo un rifle. Voy a guardar cosas ya. Rifle, bengala, cartuchos... Tengo dos rifles. El santuario. Carl felt the strong pull of a vision overcome him. ¿Este es al que querían cazar? ¿Solo era un hombre disfrazado al final o qué? Un hombre disfrazado al final. Se parecía como un accidente de cazar. Esa era una mujer. Se parecía como un accidente de cazar. ¿Pero a quién mató? Vale, todas las piezas ahora se están empezando a juntar. El doctor examinó la mujer. Pero la muerte no podía ser rechazada. Ella era muerta. ¿Pero quién era? ¿La enterraron? No era el tipo de cuerpo que te buriedas en una gran ceremonia en el jardín de la ciudad. Esa es la tumba que ya hemos visto. La mejor manera de hacer eso fue tener un hombre simple-mindedado que muriera a la pobre chica. La mat, el mecánico. Claro, por eso la tumba estaba cerca de su casa. Porque lo enterró él. El doctor denigó la muerte de la joven joven. Pero el Hamilton lo tenía en sus manos. El Hamilton conocía todos los secretos de la poeta. Al final fue el médico. Sé todo sobre tus crimes, ya un pequeño Comunista. Sabes mío. Qué asesinato. Fue el médico el que mató a Hamilton. ¿Pero por qué? ¿Quién era a la que mataron en el accidente de caza? ¿Era su mujer? La hija, la hija del retirar flecha. Era la hija del médico a lo mejor. No era ningún disfraz, ¿eh? No era ningún disfraz, ¿eh? No me diga. No me diga. Ataque final. Y no tengo... Y no me he quedado... Tengo una pistola. No tengo armas. Claro, me podía haber quedado. Si yo hubiera sabido esto, me quedaba con las armas. Pero lo mejor lo que hay que hacer es huir. No enfrentarme al Wendigo. Otro lobo. No. 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 ¡Ah! ¡Ah! No sé si me tengo que enfrentar al guéndigo o huir El juego me está dirigiendo a alguna parte Aquí El cementerio No, no se puede descongelar esta gente Otro A ver si este es el último ya Pesado Aquí es el único sitio donde puedo ir Ya no sé dónde estoy A ver, puedo mirar el mapa ahora Ah, mira dónde estoy Vale Parece que es la estación de tren Y ahí al fondo Y ese ruido no sé lo que es Ahí al fondo, ¿qué puede ser? Nada, está fuera del mapa Eso que se ve al fondo está fuera del mapa Ahí está Eso es Y ahora, ¿y ahora qué? A correr A correr en la lancha Espero que no sepa nadar Y el resto de la historia Lo veremos en Kona 2 Era su prometida Vale ¿O esa es la historia?